Diversos medios de comunicación han documentado el gran desorden, entre ellos Zona Franca también, el gran desorden que ha existido en la contratación de la Coordinación General de Comunicación Social del Gobierno del Estado que centralizó el manejo de la publicidad de todo el aparato gubernamental en la época de Miguel Márquez Márquez. En los últimos días esto ha tenido particular énfasis merced a una auditoría que se hizo pública, la Auditoría del Gasto Público 2017 del Gobierno Estatal, donde aparece la Secretaría de Turismo como una de las que también han hecho contratos multimillonarios, de los que no se tiene comprobación que en todos los casos se haya recibido el servicio. Esto por lo pronto ha generado observaciones de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato que pueden derivar en otro tipo de procedimientos, una vez que ya se cuenta aquí con un nuevo sistema estatal anticorrupción. Carmen Pizano platicó con el Auditor Superior del Estado, con Javier Pérez, y tiene muy clara la idea de qué es lo que va a ocurrir en los próximos días en torno a la detección de estas aparentes, presuntas irregularidades. Carmen, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Arnoldo? Buenas tardes. Buenas tardes al auditorio. Pues mira, comentarte primero este resultado de la revisión a la cuenta pública que hizo la Auditoría Superior del Estado por el ejercicio fiscal 2017. Lo hace todo el Poder Ejecutivo y de ahí se derivan observaciones con daño al erario por poco más de 12 millones de pesos. De esos 12 millones de pesos, 8 corresponden a un contrato que firmó la Secretaría de Turismo para publicidad, para una campaña publicitaria con una empresa estadounidense que, si me permites, no tengo ahorita, si me ayudas con el nombre, creo que es International New... Bueno. Bueno, ahorita, permítame, un momento que apenas estoy... Sí, viene tu nota muy claramente el nombre, sí. Sí, ahí viene, y firman este contrato por 8 millones de pesos, pero cuando hacen la revisión, la ASEG, detecta que no se puede comprobar que International New Media LLC haya brindado el servicio que dijo haber ofrecido. Entonces, te comentaba... Después de compulsas de los auditores, esto ya no solo tiene que ver con que algún medio de comunicación haya buscado la publicidad y no la encontró, sino que derivado de un proceso de auditoría, se encuentra que no hay certeza de que este dinero se haya recibido en un servicio, ¿no? Exactamente. Y ¿quién podría ser uno de los responsables? Pues es Enrique Aviles Pérez, porque revisando el informe de resultados que da la ASEG, entre las observaciones se establece que la Coordinación General de Comunicación Social tiene centralizados todos los convenios publicitarios. Todas las dependencias y paraestatales que pretendan contratar publicidad tienen que pasar por la Coordinación General y con el aval de Enrique Aviles. Siendo Enrique Aviles el que dio esa firma o ese aval para que se contratara a la empresa, pues bueno, uno de los posibles involucrados podría ser el actual Coordinador General de Comunicación Social de Gobierno del Estado. Quien hay que recordar su antecedente, Arnoldo, él viene de la Secretaría de Turismo. Primero estuvo como responsable de Relaciones Públicas, después estuvo al frente del área de comunicación de la Secretaría, hasta el 2015, cuando Miguel Márquez lo nombra Coordinador General de la... Incluso, Carmen, lo hicieron subsecretario en Turismo. Sí, un tiempo. Sí, antes de partir a la Coordinación General de Comunicación Social. En realidad conoce muy bien estos manejos. Estas empresas han recibido recursos importantes desde 2014 hasta ahora. La auditoría es muy precisa y el tema no es que estén caros o estén baratos, es que no se tiene certeza de que los espectaculares, las páginas de publicidad en revistas internacionales, hayan aparecido tal y como se pactó, ¿no? Exactamente, de hecho, hace algunos meses Arnoldo en zona franca documentábamos este derroche millonario en publicidad por parte del gobierno de Miguel Márquez Márquez entre los años 2016 y 2017, cuando Márquez tenía ese sueño o esa aspiración de llegar como candidato del PAN a la Presidencia de la República y que se estimaba que se gastó un millón de pesos diarios aproximadamente y en esta investigación que hizo Zona Franca a través de Tía Arnoldo y de Kenia también advirtieron que International New Media es una empresa que no podía comprobar esta publicidad que decía ofrecer, ¿no? Y ahora, pues bueno, también la SEC dice efectivamente no hay cómo comprobar que esos 8 millones de pesos fueron destinados para una campaña publicitaria. También se observa por parte de la SEC que se entregaron contratos sin que la SECTUR verificara que eran las propuestas más viables o que eran las más, pues sí, las más viables para contratar por el monto que ofrecían y los servicios, ¿no? Y también mencionarte que derivado de estas reformas que se hicieron a varias legislaciones o a varias leyes secundarias en Guanajuato con la implementación del sistema estatal anticorrupción es que este resultado de la auditoría a la cuenta pública 2017 del Poder Judicial va a ser una de las primeras que se va a manejar con el nuevo sistema de fiscalización, el nuevo método de fiscalización. ¿En qué consiste? Vamos a recordar un poco, Carmen. Antes se la presentaban al Congreso, el Congreso decía, correcto, adelante, hágase lo que se tenga que hacer y la auditoría presentaba denuncias penales a la Procuraduría, ¿no? Exacto, presentaba denuncias penales o la vía civil. Exactamente, notificaba transparencia para que... Pero, por ejemplo, antes en las auditorías se decía, no sé, hubo un faltante de cinco millones de pesos y el presunto responsable es el Secretario de Obra Pública porque de él dependía directamente. No te decía nombre, ¿no? Pero sí te decía el cargo del presunto responsable. Ahora solamente se notifican los hallazgos sin presumir responsabilidades de ningún tipo porque va a ser la misma ASEG a través de una dirección de investigación que está a punto de conformarse, la que investigue o la que ligue los hallazgos con las personas directamente involucradas. Entonces, bueno, pues ahora es este nuevo modelo porque también vino una observación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la que decía que Guanajuato violaba el debido proceso porque no se les daba la oportunidad de defenderse a los presuntos responsables. Nunca se les notificaba de este derivado de la auditoría yo te estoy presentando a ti como presunto responsable. Solamente les llegaba ya la notificación cuando se emprendía alguna acción penal, civil o administrativa. Entonces, para no violar este debido proceso es que se cambie también la metodología de investigación. Ahora solamente se señalan los hallazgos y va a ser una dirección de investigación que va a estar a cargo de la ASEG la que va a delimitar quiénes fueron esos servidores públicos que estuvieron relacionados con las presuntas irregularidades o con los hallazgos que ellos detectaron. Bueno, pero resulta que no haya un director de investigación, lo tiene que nombrar apenas el auditor superior. Así es, se crean dos direcciones, que una es la de investigación y la otra es la de sustanciación. La de sustanciación ya es en la etapa donde ya se encontraron a los presuntos responsables. Entonces, la ASEG, a través de esta dirección de sustanciación, los manda a llamar y les dice, a ver, esto es lo que está en contra tuya, ¿cómo te defiendes? Y hasta el momento todavía no se nombran, nos comentaba Javier Pérez Salazar, que en los primeros días de esta semana está por publicarse en el periódico oficial del Estado el reglamento donde ya queda firme la creación de estas dos direcciones. Después de esa publicación, él como auditor general tiene la facultad de poder nombrar a las dos personas que van a estar al frente. Nos adelantaba que va a ser personal de la misma auditoría superior del Estado. No se pretenden contratar o no se buscaría contratar a nuevas personas, crear nuevas plazas tampoco. Carmen, y en el caso de los funcionarios que dejan de serlo el próximo 25 de septiembre por la noche, en el caso de Enrique Avilés, de Fernando Oliveira, no sé, del responsable de comunicación de la propia Secretaría de Turismo, ¿se les llamará de todas maneras a cuentas en un momento dado si es que se encuentran responsabilidades? Sí, 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 por supuesto. Sí, sí, se les manda llamar. No los exime de alguna responsabilidad, ya sea por la vía penal, civil o administrativa, dependiendo de lo que resulte de la investigación que realiza la Auditoría Superior del Estado. Ya le tocará a otro gobierno también supervisar esto. Bueno, y darle continuidad al propio Javier Pérez, que, bueno, es un órgano semiautónomo, ¿no?, dependiente del legislativo. También tendrá nuevos patrones, nueva Cámara de Diputados. Exacto. Pero, bueno, se supone que esta reforma a la ley de fiscalización del Estado se dio para darle mayor autonomía a la SEC, porque, por ejemplo, ahora ya no va a intervenir directamente la Comisión de Hacienda y Fiscalización en estos procesos de investigación. Será la SEC directamente la que realice todo el proceso y la que determine posibles responsabilidades y solamente la auditoría va a enviar un informe de presuntas responsabilidades a la Comisión sin la posibilidad de que la Comisión haga modificaciones o lo regrese. Lo que diga la SEC, eso es lo que va a resultar. ¿Puede darle seguimiento al Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción? Pues seguramente sí, Arnundo. Sí, 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 tendrá que. Aparte, te comento, son las primeras, los primeros dos dictámenes que se van a hacer bajo este nuevo método de fiscalización es este, el de la Cuenta Pública del Poder Ejecutivo 2017 y el de Los Bravos, la auditoría específica que se hizo... Al estadio Domingo Santana. Exactamente. En ese caso es el Ayuntamiento de León. Muy bien. Así es. Bueno, hablando rápidamente del Comité de Participación Ciudadana, bueno, se está por renovarse uno de sus integrantes, la presidenta precisamente, cumple su año, Arminda Balbuena, tendrá que ser relevada del Consejo. Y ya hay líos porque vemos que Centro de las Libres, esta Organización de Defensa de Derechos Humanos de las Mujeres, presentó un amparo contra la convocatoria, Carmen. Una impugnación, así es, Arnoldo, a la convocatoria, porque desde que se emitió, nosotros preguntábamos a la Comisión Especial, que es la responsable de designar a las personas que forman parte del Comité de Participación Ciudadana, si se iba a limitar esta convocatoria a una mujer, porque pues quien sale es Arminda Balbuena. Actualmente la conformación... Y debe haber paridad de género, que no la hay, por cierto, son tres hombres y dos mujeres. Son... Ajá, exacto. Y la ley dice que se va a procurar que haya paridad de género. Entonces preguntábamos si se iba a limitar a mujer, porque pues si sale Arminda y llega un hombre, ya no, para nada estaríamos hablando de una integración paritaria, serían cuatro o uno, ¿no? Cuatro a una mujer. Y ellos comentaban que no, porque sería también violar los derechos de las personas que puedan aspirar a este cargo público, pero que preferentemente iba a ser mujer. Si las mujeres que se registraran no cumplían con el requisito, o con los requisitos, o no cumplían con el perfil que buscaba la Comisión Especial de Selección, pues entonces sí iban a recurrir a un hombre. Pero bueno, ya está la impugnación presentada a la convocatoria por parte del Centro de las Libres, para que se garantice la paridad de género y que ese lugar que va a dejar Arminda Balbuena sea destinado a una mujer. Y que empiece a funcionar este sistema estatal anticorrupción, porque hasta ahora todavía no vemos claro. Carmen, gracias. ¿Algo más que agregar? No, de momento es todo, Arnoldo. Un abrazo y gracias. Gracias, hasta luego.